Iniciamos este segmento con la organización Warriors at Recovery, es una entidad sin fines de lucro que fue creada por una mujer hispana para ayudar a militares y héroes en combate. Nuestro compañero Iván Carrillo habló con ellos y hoy nos tiene la historia de un héroe hispano que se ha beneficiado de los servicios que ellos ofrecen. Iván, buenas noches, cuéntanos quién es este militar hispano. Muy buenas noches Isela, se trata del sargento mayor Israel del Toro, quien lleva 19 años como militar y a pesar de haber sufrido un atentado durante una de sus misiones en Afganistán, continúa con su misión de proteger al país. El 4 de diciembre de 2005 dejó una huella imborrable para el sargento mayor Israel del Toro, quien se encontraba en una misión especial en Afganistán. El carro en el que iba con sus compañeros fue atacado con una bomba. Luego algo me dijo que tienes que salir de esta troca y que abro la puerta y cuando abrí la puerta estaba todo en el lumbre, tenía de la cabeza hasta las pies prendido el lumbre. La explosión le dejó quemaduras en el 80% de su cuerpo, heridas que le provocaron estar en coma por cuatro meses y a pesar de que los médicos le daban solo un 15% de probabilidad de sobrevivir, a este militar le preocupaba más el no poder cumplir una promesa. Sentí que quebré la promesa que le dije a mi hijo que nunca lo voy a dejar a crecer sin su papá como yo porque yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años. El amor por su hijo, su esposa y las fuerzas militares lo motivaron a resistir las más de 130 operaciones quirúrgicas en su proceso de recuperación. Y aunque está forzado a llevar las cicatrices que le han dejado su trabajo, estas no fueron suficientes para que dejara de prestar su servicio a la nación. Es algo que yo quería hacer, quería seguir protegiendo mi país y enseñar al mundo que sí estoy herido y todo eso, pero todavía estoy siguiendo viviendo, todavía estoy disfrutando mi vida con mi hijo y mi familia. Una familia que ha estado ahí en los momentos difíciles y que lo siga apoyando en su labor de instructor militar de operaciones especiales e incluso su pasión como deportista paraolímpico representando a los Estados Unidos. Actividades físicas que puede realizar en parte gracias a la ayuda de la organización Warriors in Recovery o Guerreros en Recuperación. Le ayudamos a los soldados con servicios como quiropráctico, masaje y otro servicio que los veteranos no pagan, nosotros lo pagamos por ello. Al igual que Israel, más de 100 soldados estadounidenses se benefician de estas terapias que ayudan a mitigar las heridas sufridas en combate. Normalmente los hospitales veteranos, cuando los soldados van donde ellos le dan medicina, entonces estas medicinas no siempre ayudan, o lo que pasa es que se ponen adictos para estas medicinas. Masaje le puede ayudar a estos soldados y no tienen que coger esas medicinas. Las personas que quieran más información o deseen apoyar esta organización pueden ingresar a la página de internet www.warriorsinrecovery.org. Esto es todo por mi parte, regreso Isela contigo al estudio. Gracias Iván por esa increíble historia que solo yo aquí en Noticias Univisión Colorado.